Esto no es una cámara oculta. Todo el mundo dice que el lago está feo, que está podrido, se van y nadie hace nada. Es el programa que vos elegiste ver los sábados. La más celulítica. Hacemos el programa más divertido para vos, con las cámaras ocultas que más te sorprenden. El humor que te descostilla de la risa. Los invitados más impensados. Todo esto dirigido por el mentor de tu diversión. Palo Rubín. Los sábados a la noche ya tenés programa. Ver el conejo. Sábado 21 horas por Telefuturo.